¡Buenos días gente! Ya estamos aquí un día más en el local de Aquarius 4K Nuevo vídeo, nuevo vidiaco sobre la reproducción de estos pececitos Como veis, tenemos aquí un set de grabación completo Vamos a explicar, bueno, ya visteis en el vídeo anterior de esta serie que estábamos haciendo sobre la reproducción de estos peces Lo que habíamos hecho, habíamos separado a los machos, un macho no nos gustaba, otro macho sí que nos gustaba Esto lo pongo para que no me refleje la luz, ¿vale? Otro macho sí que me gustaba y que de hecho es este que nos quedamos Y bueno, soltamos a la hembra, pasaron tres días y el macho le pegaba mucho Los hemos vuelto a juntar y horas después aquí los tenemos Sin ir más lejos, ya nos están soltando los prisionos huevecitos y lo vamos a ver en directo Pero eh, ya mismo, ahí lo tenéis, la reproducción del pez beta en directo Ahí estáis viendo el abrazo que se dan, ¿vale? En este abrazo pues el macho fecunda los huevos, la hembra suelta los huevos y el macho corriendo se pone a recoger esos huevos Ahí lo estáis viendo Como veis, es un buen macho, no se deja prácticamente ninguno, aunque el suelo, ahora baja él tranquilamente al suelo y mirad lo que hace No os quebréis tampoco mucho la cabeza, estos son algas que se han acumulado durante tres días Algas que bueno, las van comiendo los caracoles, las van cagando y al final, pues bueno, se van acumulando aquí un poquito todas Como veis, el macho es precioso, está súper sano y ahí está, recogiendo los huevos Ahora lo que se trata es que el macho coja estos huevos y los vaya subiendo hacia el nido de burbujas Que ha estado preparando durante estos días En algunas ocasiones las hembras ayudan al macho a coger este nido de burbujas y a poner todos los huevecitos en el nido de burbujas Pero si no, es el propio macho el que baja hasta abajo, coge esos huevos y poco a poco los va subiendo arriba Es un macho primerizo, lo que estamos viendo ahora mismo es que el macho coge esos huevos pero no los llega a subir arriba De hecho no para de tirar burbujas, se los ir al nido, pero no los deposita arriba, se los está comiendo Esto porque puede ser, el principal motivo, porque sea primerizo, ¿vale? y todavía no esté, por así decirlo, puesto en la materia Otro de los motivos, porque lo hayamos alimentado poquito y el macho pues por pura supervivencia diga Por los huevos para mí, porque si yo me muero no va a haber descendencia Por lo tanto el macho mira pues por el primero y luego si la cosa va bien, por los huevos Aún así lo que he hecho ahora mismo ha sido, cuando he visto que estaban aquí haciendo la apuesta Ha sido alimentar una artemia que como veis se ha quedado un poquito por el fondo, a lo mejor hemos llegado un poquito tarde No lo sé, vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos a lo largo de este episodio Y a ver si este beta macho pues va depositando los huevos en el nido, es una locura verlos así La verdad es una, es precioso ver la reproducción del pepeta, los comportamientos que tiene O sea de ver cómo el macho perseguía incansable, pero incansable a la hembra A verlo así ahora, telita, ¿eh? telita Bueno, ¿cómo hemos preparado el acuario para reproducción? Como ya os dijimos, el agua, ¿vale? Tengo justo esto naranja para que no refleje mucho A, pues eso, el agua está a unos 8 dedos Que hacen pues más o menos unos 14 centímetros Bueno, menos de 14, unos 12-13 centímetros como mucho de columna No, de hecho, no sé, es que no sé, más o menos, unos 13 centímetros o 12 centímetros de columna de agua Es un poquito demasiado, ¿por qué? Porque el macho a lo mejor acaba estenudado de tanto bajar y subir a por los huevos Pero bueno, vamos a ver qué tal, si no con el siguiente intento que veremos en este vídeo Si este no es fructífero, bajaremos un poquito el nivel Y a ver qué pasa Lo pondremos a lo mejor a 8 centímetros de altura el agua No creo que sea por eso, vamos a ver, el macho ahora mismo está diciendo A mí dame huevos, caviar rico y ya está Y la hembra le está diciendo, madre mía, qué desgraciado eres, hijo mío Qué desgraciado eres, deja de comerte los huevos Que ya cuando seas padre comerá huevos Bueno, pues vamos a ver qué pasa, a ver cómo se desarrollan Vamos a seguir viendo esos abrazos, que son una pasada A ver si viene la hembra Ahí tenéis otro Mirad, mirad qué pasada Y ahora es que se quedan completamente quietos Este no ha sido bueno, este no ha sido bueno Hay que esperar un poquito Al otro macho que lo separamos, como os comenté A ver, que si viene por aquí Es que tenemos el agua ahora súper verde por aquí Vamos a soltar aquí un ejército del apnea Y a ver qué pasa Se va a poner mora Bueno, el otro macho lo tenemos por el fondo La verdad es que Yo no era por echarle la culpa al macho Pero este, en tan solo unas semanitas Aquí en el acuario Ha conseguido lo que no consiguió el otro en mucho tiempo Y es que ese macho estaba raro uno No me gustó desde el principio el morro ese que tenía Y a las hechos me remito Este ha sido cogerlo y parece que se tiene la lección aprendida Eso sí, los huevos le está costando al chaval Le está costando El pillar que los huevos van arriba Y no son su comida Pero bueno, ya veremos qué pasa La hembrita la verdad es que le ha metido caña Veis esas escamas y demás, ¿no? Eso Lo que tenemos que hacer ahora Cuando termine la apuesta, ¿vale? Esto ahora lo explicaremos Sería sacar a la hembra y tratarla Pero esto ya lo explicaremos Al final del vídeo Si el macho tiene a bien El sacar Alguna apuesta para arriba Así que es verdad que algún viaje Lo he visto hacer para arriba O sea, que crucemos los dedos Y con suerte Alguna de estas bolitas de aire Contenga alguno de esos huevos Aunque bueno, yo he estado mirando con lupa Y no se ha apreciado así ninguno Pero bueno, hay que tener paciencia Como veis, el macho sigue recolectando los huevos ahí abajo Vamos a ver si los vemos otra vez abrazados Que es una pasada verlos Bueno, ahí parece que van a empezar otra vez Así que cogemos posiciones Y... Ahí los tenemos Se quedan completamente inmóviles Mirar Esta nueva va alegre Yo creo que no la ha cogido bien Ah, sí, sí Madre mía Esta ha sido contundente Y ahí caen los huevecitos Como veis, son pequeños Más o menos Rozan al milímetro No llegan Estarán 0.6-0.7 milímetros Son muy, muy pequeños En comparación con el tamaño del pez Y los huevos de los peces Como veis, la hembra se queda prácticamente en shock Se queda, parece que se ha muerto la hembra Esto es totalmente normal, ¿vale? No os asustéis si lo veis algún día Porque es totalmente normal Se recupera al cabo de unos segundos Y vamos Como veis, ya empieza otra vez a nadar Y ahora el macho se ha desentendido completamente los huevos Yo creo que ya ha dejado de tener hambre Pero bueno Es eso básicamente A veces los coge de uno en uno y los sube Otra vez se los coge en grupo y se los come Otra vez se los coge en grupo Y los va subiendo Eso ya en función de lo que le apetezca al chaval Ahora Cuando terminen esto Que por lo que veo Y el tamaño de la hembra Que está bastante, bastante gordita Se va a alargar durante bastantes minutos Incluso horas Este tema Lo vamos a dejar tranquilamente Y una vez que ya Hayan terminado con la apuesta Hayan terminado estos rituales El macho ya empieza otra vez a perseguir a la hembra Y demás Defendiendo eso sin la apuesta Tenemos que coger a la hembra Lo de la apuesta ya lo explicaremos en el siguiente vídeo Tenemos que coger a la hembra Y sacarla de aquí Como veis Tiene algunas escamas Tiene algunas aletas bastante deshilachadas Esto es porque el macho La ha perseguido bastante Por todo el acuario Y pues le ha hecho unas pequeñas heridas Que no dejan de ser heridas superficiales Pero que oye Son focos de infecciones y demás Que hay que tratar Antes de que al pez le pase algo Por lo tanto Nosotros aquí lo que hacemos Baños de aloe vera Que a los betas les va espectacular El baño de aloe vera Y nada Con eso suficiente Un baño de aloe vera al día Durante unas semanitas Hasta que se empiece a recuperar Y cicatrice todo esto bien Y ya está Como veis en la zona central Del vientre Tiene alguna escama que se le ha saltado Y es muy bueno Si tiene alguna heridita Le va a venir genial Que la aloe vera Ahí los tenéis Mirad Que espectáculo Ahora soltará los huevecitos Y el macho Irá corriendo tras ellos Y si Dios quiere Los subirá al nido Y si no Pasará olímpicamente Nada Ahora dice que no Que no le apetece ir Sí Ahí los está recogiendo Los está viviendo con la boca La verdad es que mola Es una pasada Este tipo de reproducción Las reproducciones De otros peces Se basa simplemente Que la hembra pone huevos En alguna superficie El macho va haciendo pasadas Y ya está Se queda que cuidar Pero esto Es un poquito más tedioso Vamos a ver si lo podemos apreciar Acaban de hacer otra apuesta Pero algunos de estos huevecitos blancos Ya se pueden apreciar En esta burbujita Disculpad mi pulso ¿Veis esa burbujita llena de huevos? Bueno Esto es Muy buena señal Ya parece que el macho Se está centrando Está metiendo los huevos En las burbujitas Así que Perfecto Mira los ahí Se aprecian bien Más o menos En el centro de imagen Esto es difícil grabarlo Vamos a ver No es fácil Pero bueno Disculpad la calidad Pero esto es así A ver Yo creo que este vídeo Tiene más calidad Que el anterior En el anterior Lo explicábamos ¿Habéis visto que Pelotón de huevos Acá de poner el macho ahí? Lo habéis visto, ¿no? En riguroso directo Pues nada Ahora el macho Se dedica básicamente A esto A coger esos huevos Que ha habido sacando Y los va poniendo Allá arriba La verdad es que este macho Oye De campeonato No será el mejor macho No será el más bonito No será el que O sea El que mejor morfología tenga Pero a la hora La verdad De momento está Está marcando Su 10 Y nos está dejando Unas escenas Preciosas La verdad Nunca habéis estado en YouTube Ni nada Bueno Vamos a ver Si podemos continuar Con esta serie Que la verdad Es que es una pasada Siguiente episodio Vamos a ver Que hacemos con estos huevos Que hace el macho Vamos a explicarlo Todo un poquito Y vamos a ver A los primeros Alevincillo Ya nadando Si Dios quiere Hasta Pues eso Hasta que el pece adulto Vamos a hacer el ciclo completo Vamos a intentarlo Por lo menos Quedarnos con una parejita De pececitos De estos Y a ver que pasa Una pasada Estos abrazos Es una maravilla Hacen el abrazo Suelta los huevos El macho tiene que subir Los huevos al nido Luego Ya veremos En el siguiente capítulo Lo que hace el macho Con estos huevos Una vez que los sube al nido Pero es una pasada La verdad La reproducción De este pececito Bueno pues vamos a irlo Dejando por aquí Porque no hay mucho más Ahora que ver En este capítulo Como veis Quería que vieseis En directo La reproducción Del pepeta Lo estamos consiguiendo Dos capítulos Poco a poco Vamos avanzando Vamos a ver Si en el tercer capítulo Tenemos ya Nuestros primeros Alevines por aquí Sueltos Eh Coge los huevos Elemento Ojo Que decir tiene Que Si conseguimos Algún alevín Vale No está mal Pero vamos Yo tampoco Quiero aquí Millones de alevines De beta Por lo tanto Oye Si sacamos Algún pececito Está bien Porque vemos La reproducción completa En mi objetivo Vale Ver la reproducción completa Y tener aquí Un beta O dos betas Criados En acuario 4K La verdad es que oye Es bastante reconfortante eso Pero vamos Que no me interesa Ni mucho menos Sacar miles de crías Así que Tampoco nos vamos a poner aquí Como locos A dedicarles 80 horas al día A estos alevines Para alimentarlos y demás Ahí está el macho Cogiendo todos estos huevecitos Es una pasada Verlos Como veis Si te pones Al final Todo lo consigues Yo nunca me había puesto A reproducir betas Y simplemente Tienes que hacer casos A los consejos Que hemos ido dando A modo recordatorio Un acuario Con la corriente Que no sea muy fuerte Para que el nido de burbuja No se destruya Un acuario Con poquito nivel de altura Unos 8 centímetros En lo óptimo Enseñarle poquito a poquito A la hembra En este caso La metimos en la paridera El macho se ha ido acostumbrando a ella La soltamos A los 3 días Le persiguió todavía mucho Y no estaba por la labor La hembra Volvimos a meterla Una semana después La hembra ya quería salir La sacamos Y aquí tenemos El resultado El resultado Es el siguiente Hemos visto Como este macho Pues Ha enganchado a la hembra Están haciendo la apuesta Y vamos a ver Que tal Vamos a ver en el siguiente episodio Si esta apuesta Ha sido fructífera O no ha sido fructífera Queréis ver el vídeo Muy sencillo ¿Qué tenéis que hacer? Darle like al vídeo Suscribiros al canal Dar a la campanita Para seguir todas nuestras Notificaciones Seguidnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Y más historias Y esto ha sido todo por hoy Yo me despido Adiós